Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué pasa? Le pagaste a Cuervo o a Junior? Porque ellos dicen que no les pagaste No quieren hacer la púa Seguro ¿Lo pagaste o no? Yo creo que sé Lo digo porque tengo el dinero preparado para él A ver, estos hijos de puta no quieren hacer la púa porque saben que estamos desbordados ¿Pero cuándo le tenía yo que pagar a este hijo de la puta? No le pagaste, ¿verdad? A ver, Mila, yo tengo a Cuervo 5.000, 11.000 y 6.000 No, le tenías que pasar 7.000 7.000. Ya está pagado, ya me he encargado yo, ¿vale? No te preocupes. Listo, cojiste el dinero que te dejé entonces Ya está gastado todo, ya no tenemos dinero Pero como que está gastado todo Sí, escúchame ¿Te vas a salir de la ducha? Vos, tengo conocimiento Tengo conocimiento, pero creo que la mesa está un poco ¿Y yo qué te dije, Oliver? ¡Que no coliela! Bueno, es que me han venido a dar eso y... ¿Qué pasa, Cheto? Cheto, no queremos más chatala No, ya no más chatala, Cheto Ah, no quieren de momento chatarra Que sí, hombre, tú te la chatala hombre, sin problema vine a hablar con Oliver de una trancha que pasó ayer ¿Qué pasó ayer? Cheto ¿Qué es Cheto? ¿Quién es Cheto? Claro, había un tipo que vendía a María una vuelta increíble y pues nosotros fuimos pues a robarnos unas tienditas porque el tipo fuimos a verle y nada, que no quería dinero que no quería efectivo, que no sé qué que el dinero se lo trajésemos de otra forma y nosotros pues nos buscamos la forma y allá nos fuimos a hacer una tienda Eso, yo quería saber yo quería saber lo que le dije a Cuervo ¿Cuánto dinero os dio de la tienda? y el dinero era... A ver, pues no sé, el dinero estaba lleno de mierda daba a pinchar, la verdad y el, no sé, una tienda así de ropa 2700 me dio y luego ya un Badulak que tiene que hacer así un hackeo en la caja de abajo que es como, no sé, como encontrar el parecido de una huella Usted sabe, como cuando le piden la verificación de un robot que le dice marque solo los barcos Pues igual, pero con la huella Y... Vale Y me dio como... Como 5000 Puta madre, 5000, eh Y luego, pues claro, le compramos allá a la mercancía al tipo El tipo se fue corriendo, no sé qué hizo y ya no le volvimos a ver Y bueno, hasta que vendes Mire, en esta ciudad yo creo que no se droga nadie Absolutamente nadie Pero, ¿por qué dice eso? De que no droga nadie Porque me tardé en vender como 5 gramos como una hora y 20 minutos, algo así Madre mía ¿Y cuánto te pagaron por eso? Eh... Pues no sé, algunos me pagan 300 otros me pagan 370 ¿Pero te valió la pena por lo menos? Sí, sabes que es como el doble en efectivo Vale, entonces como... Bueno... Digamos quien te cambia dinero que igual está un poco controlado que lo ha robado por alguien que lo tiene por ahí un poco de sumo sello Pues supongo No sé, yo con que me dé dinero me sirve Vale, y ahora me has dicho que tienes un montón de dinero de este que no sabes qué hacer, ¿no? Sí, tengo como 23.000 dólares Pues... Hombre, yo si quiere te puedo pegar un baile No te va a dar alta 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 ¿Para esto? Eh... Yo igual puedo... Darte igual un poco salida a ese dinero, de acuerdo Pero claro, no prometo nada de cuánto puedo tardar ni nada Es un poco prueba y habló Si quieres, déjamelo y milo a ver si puedo... eh... Date vuelta Pues te traigo 10.000 dólares allá a la mitad Sí, leí todo Tres medio mes Y... Y te digo, de acuerdo Ok, ok Pues voy por ellos Ahí los veo Listo, tío Listo, gracias Bueno, pues has estado aquí, pero había quedado con él para hablar de eso ¿Vale? Y le he dado también A venir un tal... Creo que mi abuelo igual puede hacer algo Ah Entonces, pues mela Igual podemos ganar algo de dinero por ahí Perfecto Si hay dinero que... Pues bueno No estamos declarados Pues igual mi abuelo puede hacernos a tu lado o algo así Eso está bien Porque nosotros no estamos... Mela Nosotros no estamos facturando una puta mierda Como para poder... Blanquear A ver, pero siempre puedes decir que entró un coche y le hiciste el tuneo Sí, claro Bueno, le es mi pelo No puedo blanquear No entiendes Ah, pues no, eso es verdad Que necesitas un contador o algo así Claro ¿Conoces alguno? Pues no Bueno, entonces... Estamos jodidos No, hombre Que mi abuelo igual me puede echar a mano, hombre Bueno Pues ya miraremos Bueno, pues a ver si podemos probar eso, abuelo A ver si podemos... Tío, a ver si podemos entrar ahí Porque yo creo que pasaron cositas Sí, pasaron cosas, claro Y tenemos que mirar eso del tema de la clitomoneda A ver si ya va mejor Vale En el taller tenemos 140.000, 150.000 en movidas Sí, hola Hay que venderlo Por cierto, ayer vendí un kit de eso, pero por adelantado, ¿de acuerdo? No sé si no alguien va a pedirlo Ya se lo he dado Ya se lo he dado yo Listo, puta madre Uno que tenía calo un poco de estúpido, ¿verdad? Sí, sí, sí Listo Sí, sí Bueno, la mitad de los que vienen Dinelo, dinelo Pero vamos, que no era lo que quería, eh Yo le he dicho, pues devuélvemelo Dice, no, no, ya hablaré con vos Digo, vale ¿Y qué cojones que leo? Esto no es lo que quiero Una radial Sí, bueno, me la saco del culo A mí me acaban de preguntar que si sabemos dónde venden Espera... Mi pregunta es, ¿a santo de qué pide una radial? No sé, que vaya en feletelía, ¿no? Claro, como vendemos nosotros de estas herramientas y tal También te digo, eh, que mi conocimiento está expansionado, eh Ahora mismo estoy esperando, eh, pues eso, a ver a Luis, ¿sabes? Sí, te imaginas el vecino, ya, literal ¿Y por qué? Te está haciendo un... te está viendo una serie de... Un curso de cómo aprender inglés en YouTube, ¿o cómo? Eh, no, lo que pasa que la mesa, como me dijo aquí el jefe Que la había comprado por Aliexpress, pues parece ser que hay que darle una... Pero a veces se ataca un poco y Luisito, como el hacker, pues sabe poner cuatro tornillos Claro, sí, totalmente Buenas, buenas tardes, menudo puto pedo plingao tiene, esto es lo plimelo ¿Y qué tal? Buenos días Eh, ¿compran chatarra? Sí ¡Me cago en tu madre la chatarra, hombre! Otro mes más con él, más mofete Puto chatarero, toda la ciudad de chatarero Bueno, sí, compramos chatarra, ¿cuánto tiene? ¡Dale de Dios! Pues déjame y... te miro, porque claro, son unas cuantas trituras ¿Cómo? Más o menos yo creo que acá hay 400 piezas Escúchame, tienes que ir primero a la chatarrería, ¿eh? Que sí, que sí Hombre, a mí no me vengas a traer un puto ventilador, ¿eh? No, claro No, no, no Como me traiga un apa y cuatro tornillos, te la lanzo a la cara 400 son 2.000 pavos Vale, pues tengo un 431 Pues dame 400 A ver ¡Hostia! Vente pa' aquí ¡Ay! ¡Chatarla! 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 Esto es lo que hicimos por la chatarra, por lo que veo ¡Chatarla! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Un tornillo! ¡Chatarla! ¡Chatarla! ¡Un tornillo! ¡Chatarla! ¡Un tornillo! ¡No he visto yo primero el tornillo! ¡Aparta! ¡No! ¡Chatarla! ¡Chatarla! ¡Suelta mi tornillo! ¡Chatarla! ¡Chatarla para mí! ¡Suelta mi tornillo! ¡Lo vi yo primero! ¿Dónde está mi chatarla? ¡Chatarla! ¡Chatarla! ¡Chatala! ¿Dónde hay chatala? ¡Necesito chatala! ¡Chatala! ¡A puta madre! ¡Ven aquí! ¡Qué ha pasado! No, no, que vos ya lo sabes Le estoy explicando vos lo de los problemas con la policía que hemos tenido hoy Ah, sí, tenemos que ir a la ola porque me cago en su madre El problema es que yo no puedo ir porque tienes buquelecatula Quizás hay que solucionarlo otro día Quizás hay que solucionarlo otro día, no hoy ¿Pero qué fue lo que pasó? ¡Pues que la... la cabeza a dos policías! No, no, pero a Oliver, ¿qué le pasó? He publicado que compramos chatarra Y me han dicho que estoy incitando a la gente a robar en obra chatarra ¡Pues que manda huevos, eh! Fue lo que le dije yo Si pone un anuncio de que compro el coche Te estamos incitando a que lo ven coche ¡Manda huevos! Entonces, ha venido la policía Han empezado a hablar con los clientes Los clientes han salido corriendo La policía siguiéndolos Y les he dicho que no Que es una propiedad privada y que se fueran de aquí Y me han montado un control en la entrada del taller Al puto Fermín Como si ya lo viera Sí, bueno, Fermín es lugar Fermín haciendo filminadas Por cosa de Fermín Fermín haciendo Fermín Fermín inventándose el código penal Pues Fermín Fermín haciendo lo que le sale de huevo 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 ¡Suscríbete al canal!